Hola amigos, bienvenidos a su programa Ideas que innovan. Mi nombre es Adriana Gutiérrez de Jabones Sabonet y hoy les traigo un proyecto muy refrescante y muy bonito. Se trata de un jabón inspirado en la playa, en el sol y en el verano. Quédense con nosotros para ver la lista de materiales y luego venimos a hacer nuestro proyecto de hoy. Bueno, y para ese jabón lo primero que vamos a hacer son las decoraciones. Entonces lo vamos a decorar con gajitos de naranja. Para eso yo he utilizado este moldecito en el que ya con ayuda de una jeringuita o de una cuchara pueden ir haciendo una parte blanca, que es las separaciones de los gajitos de la naranja. Posteriormente a eso voy a tomar un poquito de glicerina, yo diría que más o menos unos 10 gramitos de glicerina y la vamos a colorear de naranja, de glicerina transparente. Esta glicerina ya previamente pues la hemos cortado en trocitos, como ustedes saben que se debe hacer, y la hemos derretido, ¿vale? Vamos a ponerle a esta glicerina color naranja. Y la vamos a mezclar bien. Y vamos a completar nuestras naranjitas con este color. Allí las vamos a dejar mientras ellas endurecen y continuamos con el resto del jabón. Para el cuerpo de nuestro jabón vamos a tomar glicerina, en este caso vamos a usar glicerina cristal, que ya hemos cortado previamente en cubitos y que vamos a derretir. En este caso pues vamos a usar el fuego directo. Y una vez ya tenemos nuestra glicerina disuelta, lo que vamos a hacer es empezarla a trabajar. Vamos a pesar en dos recipientes, en cada uno, la mitad de la glicerina que necesitamos. En este caso necesitábamos 500 gramos de glicerina cristal. Entonces voy a pesar 240 y 240. Acuérdense que ya gasté un poquito en las decoraciones. Entonces voy a pesar acá, 240. Y aquí los otros 240 que necesito para este proyecto. Una vez la tengo ya aquí pesada, lo que voy a hacer es que voy a enriquecer mi glicerina. En este caso voy a utilizar extracto glicólico de aloe vera. Este extracto glicólico voy a pesar 20 ml. Vamos a medir 10 ml y 10 ml. Y vamos a colocar una esencia que yo he traído inspirada justamente en este jabón que se llama brisa marina. Esta esencia es una esencia muy fresca y que nos va muy bien con el tema de este jabón. Voy a poner aproximadamente unas 20 gotas en cada jarrita para poder perfumar y hacer nuestro jabón. Luego voy a integrar muy bien de manera que mezclemos todo. El siguiente paso es que voy a colorear en una parte, voy a ponerle pigmento blanco y a la otra le voy a poner pigmento azul. Bueno, voy a ir coloreando hasta obtener el tono que yo deseo. Este pigmento azul me da un tono bastante bonito, bastante agradable. Se llama justamente pigmento azul marino. Y este lo voy a dejar blanco. Voy a ponerle otro poquito de blanco. Y voy a integrar muy bien. Lo que quiero es bajar la temperatura hasta más o menos unos 40 grados centígrados para poder hacer la técnica que les he traído hoy. Para hacerla lo que vamos a utilizar es un molde. En este caso he traído un moldecito que hemos hecho para el programa de hoy. Y además voy a usar un separador que también lo hemos hecho con un cartoncito. Lo que voy a separar es la mitad del molde para rellenar cada mitad de uno de los colores. Una vez lo tengo ya listo, voy a ubicar mi molde acá y voy a bajar un poquito más la temperatura de mi jabón. La idea es que no esté tan caliente para que me permita hacer la técnica como la necesito. Una vez ya lo tengo a esa temperatura vamos a empezar a vertir de manera simultánea a cada lado de nuestro molde. Vamos a quitar las burbujas que se hayan podido producir y voy a dejar aquí un momentico para que el jabón alcance una textura un poquito más gruesa antes de quitar mi separador. En este momento voy a desmoldar las naranjitas o los gajitos de naranja que había dejado haciendo y lo que voy a hacer es que los voy a partir a la mitad. Esto va a ser la decoración de mi jabón. Como les había dicho, se trata de un jabón inspirado en la playa y sobre todo en un cóctel que se llama Block Blue Curacao que es un homenaje justamente a las playas de Curacao. Entonces vamos a ir... Bueno, esto todavía está un poquito líquido quiero que esté un poquito más grueso antes de poner la decoración porque si no, pues se me va a hundir la decoración lo que quiero es darle un tiempito para que él pues alcance a estar más gruesito. Mientras tanto, con el palito de pincho lo que voy a ir haciendo es integrando un poco estos dos tonos. Voy a dejarlo allí un momentico a que pues termine de endurecer lo suficiente para que me soporte las inclusiones o las decoraciones que voy a hacer. Si lo notan ustedes, todavía está un poquito blando entonces eso es lo que no me permite colocar la decoración adecuadamente. Vamos a ponerlo allí. Más o menos voy a tener en cuenta que cada uno de mis gajitos de naranja me queden a una distancia que después al hacer el corte pues me permitan que en cada una de mis pastillas haya un gajito. Ya una vez tengo mi jaboncito decorado lo que voy a hacer es dejarlo más o menos unos 20 minutos una media hora a que él termine de endurecer para poder hacer el corte. Entonces vamos a dejarlo acá y ya regresamos para mirar cómo se corta cómo queda nuestro proyecto final y cómo podemos presentarlo. Bueno amigos, si ya ha pasado tiempo suficiente han pasado más o menos 20 minutos y nuestro jaboncito ya está listo para desmoldar. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a quitar la tirita que se está sosteniendo al molde y lo vamos a abrir. Este es nuestro jabón homenaje a un cóctel que se inspiró en la isla de Curacao entonces tenemos la harina blanca el mar azul y obviamente el sol. Entonces vamos a partir nuestro jaboncito en bloques y entonces para eso nos vamos a ayudar de este cortador y vamos con el cuchillo a empezar a partir las pastillas. Entonces vamos a hacer un corte pues limpio hasta el final de la pastilla. Voy a voltearlo por este ladito y vamos a lo mismo. Entonces la idea es hacer un corte hasta el final de la pastilla. Deslizamos el cuchillo y separamos. Acá me quedo pegadito entonces y deslizamos. Y así nos va quedando nuestro jaboncito que pues hemos traído para hoy. ¿Vale? Este lo voy a dejar allí porque todavía noto que está un poquito blando entonces le voy a dar otro momentico mientras empacamos estos jabones que ya he cortado. Vamos a pulir la superficie de nuestro jabón. En este caso con un cuchillito vamos a emparejar esta superficie para que nos quede bien, bien lisa porque como les dije todavía está un poquitico líquido en el centro. Entonces la idea es que nos queden muy, muy bien presentados. Una vez ya tengo mis jabones cortados lo que voy a hacer es utilizar un plástico de cocina de estos stretch o vinipel como se llama acá en mi país en el de ustedes pues es muy fácil de conseguir es el plástico que se utiliza en cocina para cubrir los alimentos y lo venden en cualquier supermercado realmente. Entonces vamos a tratar de conseguirlo de un calibre más gruesito que el que venden normalmente para las comidas entonces es mejor para que nos permita manipularlo de mejor manera. Lo que vamos a hacer es que vamos a estirar este plástico de manera que no nos quede arrugado lo vamos a llevar hacia la parte de atrás del jabón y vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Luego vamos con la parte de abajo y finalmente con cuidado vamos a empacar la parte de arriba la idea es que no se nos vaya a dañar ni a partir nuestra rodajita de naranja que está decorando este jaboncito. Entonces más o menos los tenemos de esta manera y aquí ustedes ya pueden empacar su jaboncito y pensar en algún tipo de empaque secundario o cómo lo van a presentar pues ya si ustedes lo quieren para algún regalo algún recordatorio para pues por qué no venderlo y hacer algún ingreso extra. Entonces así ha quedado nuestro jaboncito del día de hoy. Si ustedes notan que de pronto el jabón tiene alguna burbujita no es entre el plástico y el jabón no es sino que con un pañito muy suavemente lo vayan limpiando para que la burbujita salga. Este ha sido nuestro proyecto de hoy amigos esperamos que les haya gustado mucho que se animen a hacerlo si usted quiere aprender este proyecto el paso a paso y no lo alcanzó a ver desde el principio recuerde que puede volver a ver este programa a través del canal de YouTube Hogar TV Channel también si está interesado en hacerlo y no sabe dónde encontrar los materiales puede comunicarse con nosotros al 312-345-3252 o escribirnos al correo jabonesabonet arroba hotmail.com o visitarnos en nuestra página web www.jabonesabonet.wordpress.com esperamos que lo hagan que pongan manito arriba en el video y que se suscriban al canal para que les esté llegando todos los videos que vamos subiendo semanalmente me despido y los espero en una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal!